¿Qué tal compañeras? Muy buenas tardes. Oficialmente hoy entró en funciones la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación. Esto luego del decreto que firmó esta mañana aquí en la Gobernación del Guayas el presidente de la República, Guillermo Lazo. La comisión quedó conformada por representantes de la Academia, Derechos Humanos, la Iglesia y Sociedad Civil. Los integrantes de la comisión ayudarán a identificar actores criminales y su estructura, para identificar y reconocer economías criminales y comprender desde la sociología este fenómeno. La comisión está conformada por nueve expertos, dos de ellos internacionales y el resto locales. Además, deberá generar estrategias, planes y proyectos para fortalecer el sistema de rehabilitación. La comisión para el diálogo penitenciario y la pacificación gozará de autonomía para establecer una hoja de ruta y trabajo. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República, Guillermo Lazo. Queremos que los centros de privación de libertad no solo sean lugares de escarmiento, sino espacios en los que verdaderamente sea posible modificar conductas negativas. Si alguien cometió un error, debe pagarlo. Pero no a costa de su propia vida, dijimos que la seguridad sería prioridad número uno del despacho presidencial. La comisión tendrá vigencia de seis meses desde su primera sesión. Al concluir el plazo, la comisión deberá entregar al presidente información de lo realizado y una propuesta para frenar la violencia. En 15 días, esta comisión deberá presentar un primer informe. Tanto al presidente de la República como al SNAI, institución que será la encargada de entregarle todos los recursos necesarios para poner en marcha estas recomendaciones y lograr así el cambio que tanto se necesita. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio.